¿Por qué está tan contenta? Porque estamos seguros que va a ganar nuestra presidenta, Claudia. ¿Qué se siente tener una primer mujer presidenta? Pues mucho orgullo, mucha emoción. Pues es algo grande para nosotros, una mujer que va a seguir con la 4T, eso es lo más grande. ¿Cómo se imagina que van a ser los próximos seis años con Claudia a la cabeza? Pues ella va a seguir lo mismo que lo que ha hecho nuestro presidente, entonces esperamos que esto va a seguir una continuidad de todos los programas, de todo lo que él ha estado haciendo, ella lo va a continuar y para mí es eso perfecto, más que perfecto. Si pudiera definir a Claudia Sheinbaum en una sola frase, ¿cuál sería? Honestidad. Ay no más, ay no más. Oiga, hay delegado que nos deja Andrés Manuel López Obrador, échele, échele. Es muchísimo, es muchísimo porque pues él transformó, está transformó, claro que seis años es poco tiempo, pero viene, o sea, es poco tiempo para todo lo que él hizo, él hizo muchísimo. Entonces si vamos desde que él empezó, todo lo que él hizo, toda la corrupción que había y todos los apoyos que ha dado, o sea, ha sido bastante, bastante en tan poco tiempo, claro que pues falta muchísimo más tiempo, por eso nuestra presidenta va a seguir. Así es. Así es, algún mensaje que quiera darle a todas y todos los mexicanos. Pues que festejemos esto con mucha alegría y con la confianza de que va a ser un México mejor. ¿Y aunque se siente saber que es la primer mujer presidenta y de izquierda? Nosotros sentimos gusto, primero por nuestro presidente, porque ha sido el mejor presidente que ha habido, ha hecho cosas que nunca nadie había hecho, más que nada ayudar a la gente mayor, a la gente adulta, que tanto necesitaban la ayuda, ha sido el único, pues desde que yo me acuerdo que ha ayudado a esta gente mayor, sí, en la pandemia que hubiera pasado, nos hubiéramos endeudado con otros, los que usted conoce. Pero a mí me da mucho gusto estar aquí y apoyar a, vamos a esperar a nuestra presidenta. ¿Cómo se imagina el México con Claudia Sheinbaum adelante? Pues yo creo que tenemos que ser positivos, ¿verdad? Y esperar el gane y nos va a ir bien, nos va a ir bien porque igual nos ha ido bien con nuestro nuevo presidente, con López Obrador, que lo queremos mucho. Si pudiera definir a Claudia Sheinbaum en una sola frase, ¿cuál sería? Una mujer muy inteligente y que va a ser buena presidenta y que le deseamos lo mejor, que Dios la bendiga. ¿Qué lo trae por acá un domingo 2 de junio al Zócalo Capitalino? Bueno, pues que hace a lo mejor un par de horas fui a votar, encontré una calma total, una paz, una armonía en la votación, no había nada así raro. Entonces me sentí bien y dije, bueno, pues me voy a dar una vuelta al centro, que pues el centro, hay una persona que me dice, tiene mucha energía y yo creo que sí tiene mucha energía. ¿Por qué? Porque está la energía de todas esas construcciones que se han hecho a lo largo de la historia, pero también está el subsuelo donde está la cultura prehispánica, ¿no? Entonces vengo caminando desde, no sé, la Melameda para acá y veo un ambiente de paz, de tranquilidad, ¿no? Y eso se me hace algo muy bonito. ¿Qué espera de México? ¿Cómo se imagina México los próximos seis años con este nuevo gobierno? Bueno, con este nuevo gobierno creo que todavía no se sabe, ¿no? O sea, quién gane, pero vamos suponiendo que continuara la 4T, pues sería eso, ¿no? O sea, la continuidad de un proyecto de transformación que lleva no solamente, va a llevar sexenios, sino va a llevar generaciones, ¿no? O sea, esta generación que ahorita ya está educada de una manera y que actúa de una manera y que así se va a morir. Entonces, tiene que pasar, por ejemplo, que esa generación fenezca y que se queden las nuevas generaciones y para que el cambio se vaya suscitando, tanto del lado del gobierno administrativo, pero también dentro de la población, ¿no? En una frase, ¿cómo definiría a Claudia Sheinbaum? Como una mujer capaz y preparada. Ya fueron dos. No, una frase, una mujer capaz y preparada. Así es, así es, yo siento que sí es, tiene preparación, pues no sé exactamente qué tanta calidad tenga como científica, pero es científica y eso ya dice algo y creo que también… Que sea mujer, ¿qué le dice? Me dice muchísimo, me dice que hay el triunfo de una lucha de parte de las mujeres que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo y que de alguna manera se coronaría en el caso de que Claudia Sheinbaum quedara como presidenta, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. ¿Y qué opina del legado que está dejando Andrés Manuel López Obrador? Es un legado que yo creo que también ya va a ser muy difícil de borrar. ¿Por qué? Porque bajo mi móvil de opinión, uno de los legados de Andrés Manuel es educarnos día con día a través de las mañaneras. ¿Esto qué quiere decir? No solamente nos informa de lo que está sucediendo, no solamente nos dice qué es mentira y qué es verdad, sino que nos habla de la historia, nos habla de la política, nos habla de la sociología, nos comparte sus gustos culturales y pone música, cosas así, ¿no? Entonces, es una visión que de parte de un presidente hacia su pueblo nunca, nunca, nunca se había dado. Y que eso se queda en la mente de los mexicanos, a pesar de que Andrés termine su mandato y ya no esté al frente. Toda la educación y lo que cambió la mentalidad a través de estar todos los días haciendo esa misma labor, eso si se quisiera quitar también va a costar tiempo que se quite, pero ese es el legado de Obrador. Soy Julia Gabriela Pérez González. Julia, ¿y qué la trajo aquí al Zócalo el día de hoy? Pues la emoción de poder celebrar que ya vamos a tener una presidenta y sobre todo que es la continuación de la cuarta T. ¿Qué opina del legado que ha dejado Andrés Manuel López Obrador? Ah, pues que es fabuloso porque ya nos hacía mucha falta, la verdad es que era un país que dejaron en ruinas y que todavía no estamos como deberíamos de estar, pero ahí va, ahí va. Sí, porque no es mágico el asunto. Claro, ¿y cómo se imagina estos próximos seis años con el nuevo gobierno? Pues que finalmente va a ser la continuación de estos cimientos que se han hecho y pues sí, como misma Claudia Sheinbaum ha dicho, pues va a ser el segundo piso. Si tú pudieras definir a Claudia Sheinbaum en una sola frase, ¿cuál sería? Pues como que es una mujer pues muy valiente porque ha roto muchos esquemas, entonces finalmente como país también es lo que necesitamos para poder continuar con esta transformación. Perfecto, algo que quiera decirle a toda la gente que nos ve hoy. Pues nada más animarlos a que se vengan para acá para que celebremos y que no nada más la fiesta va a ser hoy, sino que es el inicio y pues que cada quien pongamos un granito de arena en nuestro diario vivir para hacer una mejor patria. ¿Qué opina del legado que nos está dejando Andrés Manuel López Obrador a todas y todos los mexicanos? Ay, pues es algo hermoso. Yo digo, yo no soy morenista, soy obradorista. Espero que lo oigan todos los políticos que nos rigen, porque es muy diferente ser morenista y ser obradorista. ¿Por qué? Porque hay que pensar en las gentes que no tenemos nada, pero hay que pensar en las gentes que no tenemos mucho menos. Es difícil opinar a veces, es difícil decir algo, pero la gente necesitada hay que ayudarla. Claro. ¿Cómo se imagina los próximos seis años con Claudia Sheinbaum a la cabeza? No, no puedo dar un pronóstico porque sé que ella es de la escuela de Andrés Manuel, pero espero que siga como es nada más. Que haga un poquito más de lo que ha hecho, no más en cantidad, sino más en el país. Digamos que lo que hizo aquí en la Ciudad de México, lo haga en Veracruz, bueno, menciono a Veracruz porque es mi estado, pero que lo haga en Oaxaca, que lo haga en Chiapas, Cancún, Monterrey, en todos los lugares, que haga lo mismo. Y es difícil dar un pronóstico, pero sí va a ser muy bueno. Si pudiera definir a Claudia Sheinbaum en una sola frase, ¿cuál sería? Honestidad, sencillez, trabajo. Y que sea mujer, ¿qué le dice a usted? Pues es una emoción grande, es historia y esperemos que no sea la última.